57 al 20 por ciento o sea me han costado me parece que 45 euros vale me han costado 45 euros unas hay más que pasa mis guerreros y guerreras nuevo vídeo de compras de nike me habéis escrito un montón por instagram por los otros vídeos que subí preguntándome cosas dudas de si se puede comprar online de si no sé qué obviamente nike tiene una tienda online vale todos lo sabemos pero las ofertas no son las mismas que en esos outlets en esos outlets muchas veces hay ese mismo producto pero más rebajado cosas de otras temporadas colores a lo mejor que no se suelen vender de zapatillas y de ropa tallas sueltas y no no lo venden por desgracia obviamente porque sería la hostia en los outlets físicos hay muchísimos más descuentos entonces desde que han abierto las tiendas en la cuarentena la verdad que hemos ido bien poco a las tiendas pero a donde hemos ido bastante ha sido a nike a los nike outlet porque hemos encontrado un montón de productos ya habéis visto los otros dos vídeos que si no los has visto pues vete a verlos a mi canal vale y suscríbete también hombre que no cuesta nada porque ya ves que voy subiendo un montón de cositas y vídeos de ropa de zapatillas a saco entonces hemos vuelto a ir a nike porque las últimas veces como te digo hemos encontrado bastantes cosas muy baratas muy rebajadas al 50 por ciento no sé sabéis que me flipan y me gusta muchísimo la ropa que tiene las zapatillas todo me flipa entonces hemos ido a otro nike outlet que han abierto nuevo lo han modificado han hecho una obra lo han modificado digo han hecho una obra en nazica en getafe me escribieron por instagram y me dijeron juanma atento notición el outlet de nazica que por cierto era una basura que te cagas lo han reformado han hecho una obra de la hostia y lo han puesto gigante con un montón de cosas tal tal entonces yo fui por instagram yo fui por instagram no o sea fue en persona vale fuimos y por instagram lo enseñé y aquel día no había mucho compramos alguna cosa en plan una un pantalón se compró patria y tal pero casi nada y hoy mira tal cual hemos venido pues ahora mismo obviación lo que hemos comprado había un montón de rebaja hoy sí que sí merecía la pena había bastante más gente y creo que como van vendiendo empiezan a sacar ahí las cosas buenas lo que queremos nosotros las rebajitas que es lo que os voy a enseñar yo ahora vale nuevas compras de nike nuevas compras en outlet para quien sea de madrid o gente que suele venir a madrid que también me habéis escrito mucho pues ya sabéis otro nuevo outlet muy guapo y el que no sea de madrid bueno pues por lo menos que vea productitos y cosas y se quede un poquito con los dientes largos porque son precios lo que a mí me gusta comprar vale vamos directamente al lío no os voy a ir enseñando cosas y más o menos os voy a ir diciendo precios que si no quedamos directamente que no te enrolles tío mirar primer pantalón de chica vale un pantalón largo negro típico básico de nike pero la verdad que están muy guapos porque estos pantalones te pegan con todo negro nunca falla el nike bastante tocho y por dentro la goma con el just do it talla s este es de patrick y le costó 10 pavos vale le costó 10 euros o incluso 8 me parece que eran porque eran en plan 16 euros al 50 por ciento vale cuando vais a estos outlets muchas veces pone un precio y pone al tanto por ciento o sea no te creas que ese precio rebajado ya está hecho el descuento no el descuento el 50 por ciento sobre el precio más barato o sea si pone 16 euros al 50 por ciento 8 pavos aunque parece increíble vale 8 euros un chándal normal básico pero joder que son 8 euros que es que en el primar yo no sé lo que va a dar un pantalón pero te vale mínimo te va a valer 6 8 euros o sea que el primer pantalón pues ya sabes un básico totalmente se lo voy a doblar un poquito porque no se lo voy a dejar hecho una pelota pero vamos un básico que nunca falla qué calor hace por cierto hoy de repente yo lo estoy grabando esto hoy es domingo y hace un calor que podéis flipar os voy a enseñar no más cosas mirar esto me lo regaló patrick el otro día el primer día que fuimos al night las enseñe yo por instagram porque la verdad que son unas chanclas que nunca había visto en persona vale las había visto por el instagram en páginas web y tal y las vi allí estaban rebajadas son bastante caras de por sí estaban rebajadas y la verdad que estaban guapísimas eso sí te lo tengo que decir vale costaban o cuestan originalmente 75 euros estaban rebajadas a 51 y estaban al 20% que se quedaban unos 40 40 más o menos vale son unas chanclitas que la caja me encanta por cierto una caja así tan pequeñita me encanta y es que mirar que son vale son las chanclas air max 90 pues las chanclas no sé ni lo que he dicho vale mirar qué guapas están encima en color blanco y azul marino que te pega con todo joder están muy guapas vale costaban 40 pagos pero yo que sé pues bueno me encapriché de ellas y me las trajo ahí de sorpresa me dijo toma y yo esto era un regalo como decir son 40 pagos de chanclas aunque están rebajadas pero joder son 40 pagos tío que voy a enseñar otras cosas que vais a decir pero bueno es casi la mitad del precio original y la verdad que están muy muy guapas creo que me las voy a poner bastante en verano aunque este verano con todo esto él como que me da cosa ir así con los pies descartos porque creo que luego me los voy a tener que restregar en lejía tal pero bueno mirar qué guapas están vale la verdad que son una pasada pues eso 40 pagos estas chanclas de verdad que tengo un calor que no lo podéis imaginar estaré sudando aquí todo como un gorrino en el vídeo y bueno pues eso muy guapitas unas chanclas nuevas para la colección vamos a seguir con la ropa mirar os voy a enseñar una camiseta que me he pillado hoy lo mismo te digo al 50% y es que mirar qué camiseta por señores los veréis que me hace un poco interesante vale pero es que el precio original no viene porque debe estar detrás de la pegatina que no lo vamos a mirar primer descuento estaban a 35 euros segundo descuento estaban a 24 y la he comprado a un 50 por ciento o sea a 12 euros vale mirar ahí lo pone ok 24 euros al 2 hacia el 50 por ciento y mirar es una camiseta jordan del psg que ya sabéis que a mí esta equipación como que me flipa me parece la mejor equipación de la historia que jordan se haya juntado con el parís y es que mirar qué guapa está talla él encima la única que había talla l negra pues ha dicho me la tengo que llevar por 12 pavos tío está tremenda esta la voy a dar muchísima caña también más cositas que los dio 12 euros más cositas de chica mirar patrice ha pillado un conjunto que están guapísimos estos no tenían tanto descuento pero igualmente están bastante bien costaba 35 euros original 24 en rebajas con el outlet y al 20 por ciento pues unos 18 euros me parece que se quedaba vale un pantalón corto el color me encanta vale es un color así desgastado como veis rosa palo rosa salmón no sé cómo llamarlo pero la verdad que el color me encanta vale ya usa talla s y se lo ha pillado el conjunto entero que está guapísimo de chico no había estos conjuntos menos mal para no gastar tanto vale y en la camiseta pues son precio un led 20 al 20 por ciento igual 18 vale la camiseta vamos a poner ahí lo mismo con el bordadito night a ver si se enfoca ahí lo tenéis como desgastado mismo color me parece que queda súper bien para el verano y estos colores me encantan ya lo he dicho mil veces en todos los vídeos me parece que van súper bien de estos típicos rosa salmón rosa palo veis tipo así verdes no sé esos colores la verdad que me flipan y ahí lo tenéis otro conjunto otro básico que debéis pillar siempre que vayáis a un outlet de estos pues los calcetines típicos en vez de salir a 13 pavos 9 euros un pack de tres calcetines blancos con el nike que estos quedan de lujo ahora en verano pues bueno a mí la verdad que me gusta llevar las zapatillas os lo voy a enseñar mira porque voy descalzo vale con calcetines de estos como invisibles ¿vale? pues si estoy así porque hace un calor que flipa hasta llevarlos así casi más que llevar el calcetín alto y si llevo un calcetín me gusta que sea de este estilo porque realmente a mí no me gusta cada uno llevar a la ropa como quiere a mí llevar el calcetín súper alto pues como que no me gusta entonces estos te dan justo la rayita por encima de la zapatilla encima con el simbolito como que queda guapo pero lo que digo son ya para gustos los hay altos los hay grises negros tal 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 merece la pena también cada vez que vayas al night pues bueno unos calcetincitos vienen bien siempre esto la verdad que está muy guapo es una de la colección así un poquito más exclusiva es caro vale rebajado aún así vale dinero pero es que originalmente costaba 100 pavos lo hemos comprado a 70 al 20 por ciento o sea no sé si sonarán pues a lo mejor unos 50 y pico 60 escasos pero es que mirar qué pedazo de mono más guapo vale o sea tiene un rollazo que flipas a ver si lo puedo enseñar por diseñarla vale tiene el símbolo de nike vale con el tachado que me parece que queda súper guapo el color mola un montón como antiguo ese estilo retro para mí me lo parece vale por los colores en plan azul marino con el naranja otro azul por aquí o sea fijaros qué pedazo de peto vale la pata ancha para poder abrirla vale las tiras arriba del nike sport no sé qué o sea me parece que está guapísimo obviamente bueno es caro pero es que también es como muy 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 exclusivo no sé me parece una prenda muy guapa que en una tienda normal de nike pues eso es que esto te vale 100 pavos sabes 100 pavos lo hemos comprado casi casi a la mitad de precio yo en los otros vídeos que enseñen los enseñe unas air max 720 que salían como a 60 euros me parece vale y me escribieron por instagram o por youtube dice joder tío están de puta madre sí claro que están de puta madre pues está muy bien 60 euros está de lujo pero pues como que en ese momento tampoco me apetecía comprarlas tengo muchas tapas es un modelo que me gusta la verdad que me gusta pero tampoco es de mis favoritos vale entonces aunque fueran 60 euros muchas veces sabéis qué pasa que en estos outlets se pueden conseguir zapatillas por 35 por 40 por 45 hay que tener suerte y hay que tener paciencia pues ir un día otro día otro día pues se pueden encontrar gangas que podéis flipar entonces 60 euros pues a lo mejor para alguien que no van los outlets pues está bien porque es una zapatilla que vale 200 pero no te digo tampoco era mi favorita y dije pues nada me da pereza gastarlo en ese día tampoco me apetecía pero es que hoy pues hemos vuelto me ido yo también te digo que me voy siempre a ver toda la tienda ya mirar las zapatillas de chica porque no sé por qué las zapatillas de chica tienen más rebaja que las de chico y a mí yo son 42 el 42 de chica me va perfecto y es que hoy ya habéis visto la miniatura vale pues he encontrado esto precio original ya sabéis 190 euros precio outlet 57 te lo voy a enseñar ahí vale precio outlet a 57 al 20 por ciento o sea me han costado me parece que 45 euros vale me han costado 45 euros unas air max 720 en un color además que está guapísimo o sea es un color bastante loco pero son preciosas pues la voy a enseñar un poquito más de cerca además así las otras eran blancas las que enseñé en el otro vídeo que son las típicas que te pegan con todo pero este color no tengo ninguna zapatilla la voy a enseñar para que le veáis de cerca 47 euros compañeros vale color rosa palo lo que te digo es como muy clarito me parece que queda muy 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 bien y rosas no tengo ninguna y es que por 47 euros como no me las iba a llevar vale toda entera la suela tal no sé es un número 42 de chica y lo que digo es que me van perfectas a esto me refiero pues que a veces merece la pena ir un día ir otro día va revisando y sobre todo si tienes un pie que no sean 44 y cosas así pues interesa muchísimo mirar el calzado la ropa todo de chica porque qué más da a mí es que me da igual no sé a lo mejor hay alguien que le importa que una zapatilla sea de chica de chico a mí es que la verdad que me da igual totalmente y es que no sé 47 euros por una zapatilla de 190 vale no sé me parece una puta locura son guapísimas y eso sí claro es un modelo que por eso son tan caras porque al ser todo cámara de aire aire más tan la tecnología pues son muy muy cómodas aparece que vas como flotando además que parecen como dos cohetes espaciales y realmente que sí que para caminar para las son súper cómodas vale 47 pavos como no te la vas a llevar la sabía también en blanca la sabía en amarillo tal pero en vez de a 47 pues no sé si costaban pues 60 60 y pico como el otro día había air max 98 que a mí me da pereza de gastármelo la verdad pero había ir más 98 preciosas guapísimas a 100 euros a 80 euros rebajadas ya con el 20% que es dinero pero es muy barato para lo que vale la zapatilla o sea es la mitad de precio 80 pavos y 100 euros y encima modelos muy muy guapos en plan rosa había una morada muy guapas y esto es lo que hemos vuelto a comprar en nike porque es que cada vez que vamos ya sabéis que vamos comprando 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 y no sé la verdad que son cosas muy bien de precio porque sabéis que a mí me gusta comprar baratos a me gusta todo el tipo de ropa pero me gusta barato no me gusta aquí no sé me gusta buscar gangas cositas baratas la verdad que estoy enamorado de esto y de mis tapas nuevas ahora pues bueno tendré que buscarlos un hueco pero la verdad que me encantan estas igual son súper cómodas y ya está estas son las cosas nuevas si te ha gustado pon un comentario abajo sígueme si no me sigues todavía porque ya sabes que voy a seguir subiendo y como soy un poco puto loco de esto de nike pues seguiré yendo a los outlets y todo lo que pille pues te lo voy a ir enseñando y a lo mejor si ves el vídeo rápido pues te da tiempo a ir a la tienda para pillar ofertas porque las armas estas por ejemplo seguro que vuelan de empezar van a quedar muy poquitas cajas porque es que claro es una locura de precio así que nada suscríbete si no estás suscrito déjame un comentario abajo de lo que sea o por mi instagram si tienes cualquier duda y que nos vemos el próximo vídeo y ya está amigos y